El IPRODA puso en marcha el programa Arreglo Mi Casa. El lanzamiento se realizó en Leandro en Alem. Autoridades del IPRODA, el Intendente Diego Sartori y el Gobernador Hugo Pazalacua tuvieron estas palabras para definir el programa y para explicar la ayuda que significa para las familias misioneras. Le comentamos al Gobernador que nosotros teníamos un programa desde hace mucho tiempo que se llamaba Mejor Vivir, que estaba destinado a reparar o ampliar viviendas. Ese programa estaba financiado con recursos que ponía la Nación y recursos que poníamos desde la provincia. Bueno, finalmente después de muchas idas y venidas, la actual gestión de la Nación le dio de baja a ese programa. Y la verdad que nosotros quedamos muy dolidos porque quedaron miles de familias pendientes de una solución de ese tipo. Bueno, le planteamos al Gobernador y él inmediatamente nos dijo, bueno, nos hacemos cargo nosotros. armen un programa y nosotros vamos a hacernos cargo porque no podemos dejar a esa franja social, que es la familia más humilde, sin ningún tipo de cobertura. Bueno, así que nos pusimos a trabajar. Él le puso el nombre, arreglo mi casa personalmente, así que estamos re contentos. Hace un tiempo cuando empezamos a transitar estos caminos, usted como Gobernador, yo como segundo mandato de Intendente, lo escuchaba decir a usted, y creo un visionario, cuidado que la cosa no viene fácil y no está fácil. Eso me llamó la atención, que el Gobernador ni bien asumió las cuestiones, empezó con advertirnos a toda esa situación económica del país. Y lamentablemente no se equivocó. Ojalá hubiese estado equivocado, Gobernador, pero no se equivocó. Pero admiro su capacidad y su reflejo, Gobernador. Y obviamente que admiro a este proyecto misionerista nuestro, el de la renovación, haber tenido a un Gobernador como usted, con la sapiencia de decir lejos, vamos a hablar de crisis, vamos a hablar a ver qué oportunidades le podemos dar a nuestra gente en un momento muy crítico y difícil que vive la Argentina. Y como ustedes han visto, en muchas oportunidades el gobierno del licenciado Pasa Largua apunta fundamentalmente a los que menos tienen, con varios planes. Voy a nombrar algunos de ellos. Ahora PAN, lanzado aquí también en este lugar. Ahora muebles y otros tantos que se fueron haciendo en la provincia de Misiones para paliar la difícil situación. Y una cuestión en una provincia tan joven como esta, que crece día a día porque su población de 1.400.000 habitantes rápidamente tiene nuevos jóvenes de nuevo, demanda este tipo de cuestiones que hoy el Gobernador, gracias a su cintura, su reflejo, implementa este plan junto con nuestra gente de Liproda, con nuestra gente del Banco Macro, con todos nosotros, con los municipios, entendiendo y sabiendo de la gran necesidad habitacional que tiene esta provincia. Pero es cierto también recordar y decir que la provincia de Misiones ha estado siempre a la vanguardia de las soluciones habitacionales del país. Y cuando las situaciones económicas eran distintas, diferentes, siempre el Gobierno Provincial ha asistido con diversos planes habitacionales, llámese casa, mejoramiento, construcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces se daba muchas cosas y muchas cosas costaba que la gente entienda que también hay que pagar para ser solidario, devolver y poder hacer también cosas para los demás. Y bueno, lamentablemente, todo se fue terminando, todo se terminó, vivimos una situación económica muy difícil, muy adversa, pero lejos de hablar de estas cuestiones, vemos cómo se busca la solución. Por eso, muchas gracias, Gobernador, muchas gracias, Presidente Liproda, por este plan, que como lo dijo el Presidente Liproda, debe ser solidario. No podemos dejar que esto se caiga, que ustedes no cumplan con esto porque le quitamos la posibilidad a otras personas. Entonces, yo sé que ustedes, y quiénes son cada uno de ustedes, buena gente, gente que quiere progresar, gente que tiene necesidades, como lo dijo el Ingeniero Ross, de mejorar su calidad de salud con un sanitario de acorde a cómo debe vivir un ser humano. Y me parece bueno que ustedes los primeros 20 tengan esa posibilidad, pero también que le demos la posibilidad a los próximos que están esperando para que eso suceda. Así que bueno, muy agradecido como Intendente, que siempre podamos dar un pasito ayudando a la gente. A pesar de la crisis, hablamos de oportunidad. Gracias, Gobernador, gracias por estar siempre pensando a ver cómo hacemos para resolver el problema de los misioneros. Muchas gracias. Aplausos.